Ante más de un centenar de víctimas del conflicto en Pueblo Bello, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Departamento del Cesar, el Director General de la Unidad para las Víctimas anunció para inicios de 2021 la puesta en marcha del Centro de Atención a Víctimas de dicha región, de características étnicas por la presencia de las comunidades indígenas Aroaca y Huigua. Estamos en el Departamento del Cesar, estamos dando una revisión a la Dirección Territorial frente a todo el proceso de atención, asistencia y reparación en el marco de la política pública de atención a víctimas. Allí pues un recorrido, una agenda, arrancamos ayer en Pueblo Bello, estuvimos haciendo entrega de elementos de producción para las víctimas, más de 250 kits, estos kits van enfocados a los temas de generación de ingresos, pero también acompañamos a la apertura de una jornada de atención a las víctimas y un anuncio importante para el Departamento del Cesar es el tercer punto de atención a víctimas que arrancaremos en enero, es para la atención a las víctimas con enfoque diferencial allí en Pueblo Bello, permitirá a las víctimas que sean atendidas de forma directa a través de un enlace. Ramón Rodríguez Andrade, Director General de la Unidad, comprometió su palabra y la gestión de la Territorial Cesar La Guajira para que con el compromiso del alcalde Danilo Duque Barón se pusieran en marcha las acciones para hacer realidad. Hicimos un acuerdo con el alcalde, el alcalde coloca el espacio físico, la conectividad y nosotros tenemos un orientador de forma permanente. Para atender a más de 7 mil víctimas, lo que buscamos es que tenga todo el enfoque diferencial y facilitar y que no tenga que trasladarse desde Pueblo Bello hasta Valludupara para ser atendidos. Además sabemos que los centros regionales atienden a varios municipios y llegan aquí donde estamos atendiendo 400 o 500 personas y les toca llegar a recibir la ficha. Entonces eso va a facilitar los procesos de atención y seguiremos en la entrega de proyectos de infraestructura social y comunitaria y también fortaleciendo todos los esquemas especiales de acompañamiento en el marco de los retornos y las reeducaciones. De igual manera el director visitó la capital del Cesar donde entregó camiones a personas de reparación colectiva. Y hoy aquí estamos entregándole a tres sujetos de reparación colectiva. Seguimos avanzando en la ruta frente a la reparación colectiva. Se han cerrado 16 sujetos de reparación colectiva durante 27 meses con el compromiso del presidente Iván Duque y estamos a puertas de cerrar 10 o 11 sujetos de reparación colectiva más. En ocho años se han cerrado tres sujetos de reparación, lo que significa que hoy estamos dándole cumplimiento a los planes de reparación colectiva que se construyen con la comunidad. Vamos a estar entregándole al sujeto de Santa Cecilia, al sujeto de Pailitas y también al sujeto de la Asociación del Peñón que es de Bolívar.